¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Repasamos en este tiempo de información lo que ha dado de sí la mañana de este miércoles 11 de agosto, una jornada en la que seguimos hablando de incendios en Galicia. El fuego que afecta a la periferia de Ourense, a los núcleos poblacionales de Castro de Beirio, Palmés y Reza, hace escasos minutos que está controlado, aunque en el lugar permanecen trabajando medios aéreos y terrestres. La labor de los hidroaviones y helicópteros es fundamental, dado lo escarpado del terreno. Quienes trabajan en la zona confían en poder extinguir del todo hoy las llamas, aunque las labores sobre el terreno continuarán varios días. El fuego fue declarado a las 3 de la tarde de ayer y por la noche sufrió un rebrote. En las labores de extinción están trabajando 10 motobombas, 3 aviones con carga y un hidroavión. Por su parte, el incendio declarado en Cuáledro se da ya por extinguido. Pues lo que no se apaga es la polémica en torno a la política de incendios de la Junta. La falta de información sobre los fuegos, según el BNG, lejos de frenar un posible efecto llamada, puede favorecer a los incendiarios. Se quejan los nacionalistas también del riesgo que supone no declarar como incendios de nivel 1 los fuegos que ponen en peligro núcleos habitados. Los principales e únicos responsables de que haya incendios forestais en Galiza son os delincuentes incendiarios. Sin embargo, también creemos que a Junta de Galiza ten tomado decisións políticas absolutamente erradas que lle teñen deixado o camiño expedito a estes delincuentes. Estamos asistindo xa non a unha ocultación de datos por parte da Junta de Galiza, sino a unha manipulación e terciversación da realidade. La Junta de Galiza estrenará el Gaiás el 14 de noviembre con una muestra de libros, una exposición para la que la gestora de la Ciudad de la Cultura destinará un cuarto de millón de euros en instalar y montar los expositores. Y es que el gobierno de Feijó trabaja ahora con la pretensión de abrir un tercio del Gaiás al público coincidiendo con el octavo aniversario de la tragedia del 13N, la del hundimiento del Prestige. La muestra con la que se estrena trata sobre la historia y la construcción de la comunidad autónoma a través de obras que definen a Galicia. Por fin, el Gaiás, esa mastodónica construcción que ya fue proyectada hace casi 11 años y que se ha convertido en un reto presupuestario para la Junta, comienza a llenarse de contenidos. Nos vamos ahora a Ferrol para contarles la historia de un ladrón que ha demostrado que la edad es un estado mental. Con sus 66 años, el delincuente sustrajo una gran cantidad de objetos a varios vecinos entrando en sus casas mientras dormían saltando por la ventana. Este exagenario fue detenido el pasado sábado de madrugada cuando intentaba robar en un domicilio de la calle San Felipe en Ferrol. El propietario lo descubrió y trató de perseguirlo, pero el ladrón fue mucho más rápido, se escabulló por la ventana y saltó incluso por el muro que rodea la finca. Intentó esconderse por los tejados del castillo de San Felipe, donde fue interceptado por la policía. En el domicilio del detenido se han encontrado objetos que coinciden con los descritos en varias denuncias por robo en Ferrol. Aena y los controladores se sientan esta tarde a negociar de nuevo ya sin la presión de la huelga. La USCA espera que, descartado ya el paro, ahora la negociación sea definitiva. Así lo ha manifestado esta mañana el portavoz del sindicato, Daniel Zamit. Por su parte, Aena ha obtenido lo que venía reclamando desde hace días, la eliminación de la amenaza de huelga, por lo que el clima es propicio para alcanzar un acuerdo. El sector turístico respira aliviado, aunque denuncian que estos días de incertidumbre ya les han ocasionado pérdidas económicas y temen que el conflicto se reavive en septiembre. A la espera de que se alcance una solución definitiva, por el momento las dos partes se dan una tregua y los que viajan lo agradecen. Seguro que tienen razones para hacer huelga, pero estos días son muy concretos y, hombre, está bien que hayan pensado en los viajeros y que lo hagan después del verano. Yo creo que lo han hecho un poco por eso y la imagen que estaban cogiendo, que tengan mucha opinión pública en contra. Nos pasa casi todos los que tenemos algún problema siempre la opinión pública es la que mandan. Es que depende, según cómo se mire. Ellos llevan razón y los pasajeros pues también. No nos gusta esperar las cosas como son. Somos muy exigentes. Tras su reunión con el rey Juan Carlos, Zapatero aseguró que suavizará el duro recorte en infraestructuras anunciado hace poco más de dos semanas, una medida que podría presentar en el próximo Consejo de Ministros del día 20. El anuncio ha sido interpretado por los mercados como una marcha atrás en su política de ajuste fiscal, por lo que ha aumentado la presión sobre la deuda española. El vaivén de Zapatero ha sido castigado por los mercados, pero no es la primera vez que el presidente del gobierno rectifica. La firmeza de Zapatero le ha durado menos de un mes. Cueste lo que cueste, y cueste lo que me cueste. Ayer ha vuelto a rectificar. Estamos trabajando para hacer un esfuerzo que pueda aliviar ese recorte en materia de infraestructuras. Y es que ya ni siquiera espera por el anuncio oficial. En 10-15 días podremos dar alguna noticia positiva. Todavía no se saben los detalles sobre las medidas para este recorte, pero eso sí, la de ayer se une a una infinita lista de vueltas atrás y rectificaciones que han sido una constante en su gabinete. Empezamos la cuenta en enero, cuando el Ejecutivo envió un informe a la Comisión Europea planteando el retraso de la edad de jubilación. Unas horas fue lo que tardó la ministra Elena Salgado en rectificar. En febrero, ella misma anunciaba que el salario de los funcionarios eran intocables. En mayo, cambio de opinión. También al BOE le tocó rectificar cuando se publicó el aplazamiento al próximo año de la prohibición de endeudamiento de los ayuntamientos. Zapatero ya lo había alertado. Solo cuando se gobierna hay que rectificar. Y seguramente esta no haya sido la última. El secretario de Estado para el Deporte, Jaime Elizabeth, presentará mañana su candidatura a la Alcaldía de Madrid. El acto tendrá lugar por la mañana en la sede del Partido Socialista de Madrid. Elizabeth fue elegido por Zapatero el pasado 2 de agosto para medirse a Alberto Ruiz Gallardón en mayo del 2011. El presidente del gobierno mostraba su apoyo por Elizabeth y el mismo día que manifestaba su buena valoración de Trinidad Jiménez como cabeza de lista para la presidencia de Madrid. Unas declaraciones que dejaron claro que la dirección federal de partido estaba con la ministra de Sanidad. Hoy su rival en las primarias, Tomás Gómez, le ha restado importancia a ese respaldo. A él lo que le preocupan son los militantes. Pues mire, es que no, no, no. A mí no, yo no quiero el apoyo. O sea, yo lo que quiero es el apoyo de los militantes. Mi partido es una organización de abajo arriba. Y arriba cuenta con... No es una organización de arriba abajo. Es que, pues mire, no lo sé. Imagino que cada compañero hará público o no su posición. No sé, es decir, esto es libertad para cada uno. Fin de la pandemia de la gripe A. La OMS considera que el virus ya se comporta como una gripe habitual. Esta enfermedad que se extendió por todo el mundo hace ya más de un año y sobre todo que creó una fuerte alarma social sellada por terminada. Ahora, desde la OMS, reconocen que hay que crear un sistema más flexible para calificar la expansión de los virus. 15 meses de alerta mundial por una pandemia que nunca llegó. La gripe A, o también conocida como H1N1, se marcha por donde vino. En la primavera del año pasado parecía que el virus acabaría con el mundo y el temor se extendió desde México, donde comenzó el brote, a todos los continentes. La alarma estaba sobredimensionada y los hospitales se colapsaron. La Organización Mundial de la Salud empezó a temblar y quiso curarse en salud prohibiendo los besos, recomendando lavarnos las manos, usar toallas desechables. Pero la psicosis llegó cuando empezaban a verse mascarillas en aeropuertos y hospitales. En enero de este año la enfermedad perdió fuerza y el número de pacientes que se vacunaban fue descendiendo considerablemente. El fin estaba cerca. La OMS no ha querido esperar más y ha puesto punto final a una pandemia que no se ha cobrado tantas vidas como se esperaba. El balance ha sido de 19.000 víctimas mortales. En España la cifra de muertes por el virus fue de 300, muy lejos de las 8.000 vidas que se cobra la gripe estacional cada año. Lo cierto es que predecir cómo evolucionará un virus es tan arriesgado como intentar acertar los números de la lotería. Las autoridades de la Cachemira India han informado de que se ha encontrado un cadáver que creen que es el de la mallorquina Lourdes Morro. Lourdes y su compañero Rafael Roca fueron sorprendidos por una avalancha de lodo que arrasó el día 6 la zona donde acampaban en Lee. Rafael fue rescatado con vida y hasta ahora Lourdes permanecía oficialmente desaparecida, aunque la policía india ya la daba por fallecida desde ayer. La división de Cachemira asegura que ha sido hallado el cadáver de la ciudadana española y de hecho ha incluido en su página web el nombre de Lourdes entre la lista de los fallecidos. Aún así ahora el cuerpo tendrá que ser debidamente identificado. Los restos han sido trasladados hasta una localidad cercana donde se espera que hoy mismo un representante de la embajada española acuda a recogerlos. Mientras tanto ya se reduce a cuatro los españoles no localizados en la región de las inundaciones y empiezan a llegar a España los primeros montañeros. que al llegar veíamos ya gente en el cementerio enterrando a los muertos porque tenías que pasar para ir al punto más dramático por la lado del cementerio. Cuando llegamos pues nos quedamos un poquitín desolados, no sabíamos qué hacer. Cuando vimos casas enteras caídas, todas las calles, sobre todo la vía principal, dentro lo que es en el centro igual piedras de 200, 300 kilos. La ONU reclama ayuda urgente para Pakistán. El país surasiático está sufriendo la catástrofe natural más grande de su historia. Naciones Unidas cifran cientos de millones de dólares la ayuda necesaria para subsanar los estragos de las inundaciones que no dejan de sucederse en todo el país. Las víctimas mortales ascienden a más de 1.600 personas. 300.000 viviendas están completamente derruidas y el 15% del territorio pakistaní está totalmente anegado. Pues buenas noticias para Rusia. Sin embargo, se han cumplido las previsiones y llueve en la capital, en Moscú. Por primera vez en varias semanas hoy la temperatura máxima en la ciudad no superará los 30 grados. Además de suavizar el calor, la lluvia y el viento están ayudando a disipar el humo que ha cubierto varios días la capital rusa. Elevando la contaminación hasta límites insalubres y duplicando la tasa de mortalidad de Moscú. Sin embargo, desde el Centro Meteorológico de Rusia ya advierten de que el alivio será pasajero porque en cuanto cese el viento, el humo volverá a la ciudad. Por el momento, el Ministerio de Situaciones de Emergencia ha informado hoy de que la superficie en llamas en todo el país se ha reducido a la mitad, aunque siguen ardiendo 92.000 hectáreas. Colombia y Venezuela restablecen las relaciones diplomáticas. Esto después de que ambos países rompieran relaciones el pasado mes de julio y se llegara a pronunciar la palabra guerra. La llegada de Juan Manuel Santos al poder ha facilitado el entendimiento con Hugo Chávez. Ahora hablan de paz y de colaboración. Hemos decidido que los dos países restablecen sus relaciones diplomáticas y relanzan una hoja de ruta para que todos los aspectos de la relación puedan progresar, puedan avanzar, puedan profundizarse. Hemos colocado, diría Bolívar, la piedra fundamental. La piedra fundamental de nuestra nueva relación. Quedan menos de tres semanas para que se cierre el mercado de fichajes y el Deportivo agiliza las negociaciones. En el capítulo de entrada se esperan las llegadas de un lateral izquierdo y un delantero. En el de salidas todo parece más parado. C. Castro es uno por los que se podría hacer caja, pero todo apunta a que seguirán el club. Hoy se cumple un mes de nuestra victoria en el Mundial de Sudáfrica. Hace 30 días que la selección española de fútbol se proclamó campeona del mundo. Ha pasado el tiempo, pero nadie olvida que los mejores del mundo ahora somos nosotros. Fuimos, vimos, vencimos y nos volvimos locos. Nadal se disfrazó de hooligan. En Bilbao las banderas rojiamarillas salieron a la calle. Nos peleamos por un pulpo que predecía el futuro. Y la reina Doña Sofía empezó a darle patadas al balón. Hoy hace un mes que España se proclamó campeona del mundo. ¡Gol! ¡Gol! Aunque no lo parezca, el tanto fue solo uno. Pero bastó para que el 11 de julio se declarara fiesta nacional. Hace 30 días que somos los mejores del mundo jugando al fútbol. Y si alguien tiene dudas, que nos revise el escudo. Los campeones españoles se enfrentan hoy a México sin la pieza clave. El 8 del Barcelona, que se unió al Santoral de Internacionales. San Casillas y San Iniesta, patrones del fútbol. Hablamos ahora de superhéroes. Ya ha empezado el viñeta Ascendió Atlántico. Y con él, 20 figuras de cartón-piedra invaden la ciudad herculina. El Salón del Cómic Coruñés celebra su decimotercera edición con la presencia de algunos de los mejores autores de uno y otro lado del océano. Este año con un homenaje al incomparable Will Eisner, autor de la saga Spirit. Esta tarde dará una charla a las 8, Emil Bravo, el célebre dibujante que ilustró en 2008 a Stiru, el diario de un ingenuo. Les dejamos con imágenes de lo que pueden ver si se acercan estos días a visitar el Salón del Cómic. A las 3 en punto regresan las noticias aquí en Galicia, Nube Televisión. No se atreverán a elegir un gran mestre cegante probar un plato con su socio. Ahora vivo mejor.